El más destacado de todos. 40 años, director de Diario Tiempo, director fundador. Dio su vida al país, al periodismo, al periodismo honesto. Y fue el líder más importante de opinión pública en Honduras. Y a nivel continental también. Recibió el premio Álvaro Contreras, que es el más importante. Y es más, recibió todos los premios de periodismo. No solo el Álvaro Contreras. En la época en que hacer periodismo en Honduras era arriesgar seriamente la vida cuando se decía la verdad y se defendían los derechos humanos.